Artistas del regional que no pasan de 1.70, ¿el tamaño importa? Hablemos de estos artistas del regional mexicano que miden menos de 1.70. En esta lista podremos encontrar a Alfredo Olivas, Cristian Nodal y muchos más, así que iniciemos con toda la información. Iniciaremos con Cristian Nodal. ¿Es más grande de lo que parece? El joven cantante de 24 años originario de Caborca, Sonora, ha cautivado al público con su talento musical. Sin embargo, su estatura, que aparenta ser más baja en la pantalla, es de 1.70 metros. Aunque la magia televisiva pueda hacer parecer cosas que no, la realidad es que Nodal supera la medida de la estatura, destacando así como un artista, no solo por su música, sino también por su presencia imponente. Sin embargo, su pareja Casú, con una altura de 1.62, asegura que Nodal es alguien notoriamente alto, pero con esa estatura, así hasta yo no lo cree. Ahora pasemos con Alfredo Olivas. El padroncito se debe a su estatura. Y es que otro exponente del regional mexicano que ha causado mucha curiosidad sobre su estatura, es Alfredo Olivas. El también originario de Ciudad de Oregón, comparte la misma estatura que Nodal, midiendo también 1.70 metros. Pero con éxitos como las vacaciones del jefe, el malo de Culiacán y la mayor de las historias, el patrón demuestra que la grandeza musical no siempre va de la mano con una estatura imponente. ¿Alguna vez te imaginaste que Alfredo Olivas me dio a menos 1.70? Pues sí, y chéquense que con su voz, miren, es lo más grande posible. Ahora vamos a pasar con otro exponente del regional que sé que a muchas les gusta, así que vamos con Junior H. Llegó el turno de Junior H, el más peque de los tumbados. Con un impacto creciente en la escena musical, específicamente los tumbados, Junior H, cuya estatura es de 1.70 metros, desafía la noción de la altura determinada al éxito del mundo del espectáculo. Y es que su talento y presencia en el escenario son testimonio de que la estatura es solo un número cuando se trata de dejar una marca duradera en la industria musical. Y es que por si fuera poco, él es más bajito entre los exponentes de los tumbados, pues simplemente Nathanael Cano mide 1.73, mientras que Peso Pluma 1.78. ¿Cómo ven? ¿Creían que andaban en la misma rodada? Ahora vamos con Edwin Luna. Para el éxito y el amor, no hay estatura y es que a pesar de haber nacido en Monterrey, tierra de gigantes, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey mide nada más y nada menos que 1.69 metros. Aunque su estatura puede parecer modesta, su carisma y habilidades vocales lo han elevado a ser una figura prominente en el mundo del regional mexicano. En comparación con su esposa, la modelo Kimberly Flores, quien mide 1.71 metros, la diferencia es mínima y demuestra que el amor no conoce límites ni de estatura. Larry Hernández llega a este conteo y nos enseña que entre menos es mejor. La estrella de la rimanía, Larry Hernández de 46 años, mide tan solo 1.63 metros. Aunque su estatura pueda sorprender a algunos, su impacto en la música regional mexicana, específicamente en los géneros de banda y norteño, es innegable. Demostrándonos que la altura física no limita la grandeza artística de Larry y fíjense que él ha logrado mucho a lo largo de su carrera. El Commander José Alfredo Ríos Mesa, conocido como El Commander, nació en Culiacán, Sinaloa, México y él mide 1.70 metros. Su estatura coincide con la de otros colegas destacados en el género regional mexicano. Y es que la presencia del intérprete de El Taquicardio en la música de los corridos y banda, pues fíjense que ha dejado una huella duradera que va más allá de cualquier medida física. Y terminaremos este conteo con Eduardo Loaiza. Con una estatura de 1.69 metros, se suma a la lista de artistas gruperos que desafían las expectativas. Su presencia en la escena musical es un recordatorio de que la estatura solo es una faceta superficial en comparación con el impacto profundo que pueden tener sus interpretaciones y que no se necesita ser alto para alcanzar el éxito. Larry Hernández, El Commander, Loaiza, todos ellos, miren, chiquitos pero picosos, nos han cautivado también con su música y eso es lo que importa. Deja por acá en los comentarios tú de quién estás enamorado, enamorado, enamorate. Así, ¿cuál es tu favorito? Lo dejas por acá y recuerda seguirme en mí en redes sociales, estoy como Karen Casillas y aquí nomás, la mejor.